Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos probando en otro ambiente, más natural, en el exterior, para probar a ver cómo funciona este video. Bueno, la idea es que si podemos, vamos a utilizar este tipo de espacios, aunque presenta sus inconvenientes. En el exterior hay ruidos que no se pueden controlar. Bueno, bien, en este caso vamos a tratar el tema de la seguridad en las tarjetas de crédito y en las compras en línea. En este caso tenemos de fondo una tarjeta de crédito que está mostrando su número. Me voy a ir un ratito de aquí para mostrarles mejor la imagen. Este es el número de tarjeta de crédito y esta es la fecha de vencimiento. ¿Está bien? Del otro lado, la tarjeta de crédito tiene un código de seguridad que también lo vamos a necesitar al momento de hacer un pago en línea, porque de eso se trata este tipo de clases, la seguridad en los pagos en línea. En este caso también vamos a tener en cuenta el uso físico, digamos, de la tarjeta, porque estos consejos de este video también sirven para los pagos que no son online o en línea. ¿Qué se necesita al momento de querer pagar en línea o al momento de querer pagar con una tarjeta de crédito? Ese número que está allí, que lo vemos aquí arriba, el número de tarjeta de crédito. El vencimiento, que es algo que está ahí, acá. Y girar la tarjeta al lado de atrás y mostrarle o decirle al vendedor o a quien sea que nos quiera cobrar el código de seguridad que normalmente está comprendido por tres dígitos. ¿Está bien? Por ejemplo, 686. Bien. Cuando queremos pagar en línea, ya sea incluyendo nuestra tarjeta de crédito en la Play Store de Android o incluyéndola en servicios como Mercado Pago, que están tan de moda ahora, o en Mercado Libre, tenemos que saber que la tarjeta queda allí adentro. Una vez que ingresamos la tarjeta, los datos quedan ahí. Y yo con un simple clic puedo comprar con ella. Ahora bien, ¿qué seguridad me ofrecen ese tipo de empresas o de situaciones? Otra vez volvemos a la confianza. Confiar por confiar. Como es Mercado Libre, confío. Como es el Yant, confío. Como es Mercado Pago, confío. Bien, yo prefiero no hacerlo. ¿Cuál es la manera correcta de hacer esto? Sin intermediarios. Cuando vas a comprar online, la empresa a la cual le estás comprando tiene que derivarte directamente a la página de la financiera de tu tarjeta de crédito. Por ejemplo, si vas a comprar con tarjeta OCA, OCA Card, que es tan popular en Uruguay. Si vas a comprar un sillón en el supermercado Yant y vas a pagar con OCA, bien, tú vas a la página web del Yant, elegís lo que querés comprar, le das Comprar y el Yant te tiene que preguntar con qué tarjeta vas a pagar. Si vos seleccionas OCA, te tiene que mandar a la página web de OCA para que tú arregles con OCA las cuotas y el precio. No tiene que pasar por Mercado Pago o por otro lugar. No tiene que hacer escala nuestra seguridad económica o personal. Pues bien, sepan que el supermercado Yant, Mercado Libre y un montón de empresas están generando pasos intermedios en donde se vulnera la seguridad permanentemente. Yo esto ya lo hablé, mandé un correo electrónico a OCA explicando la situación y ellos me dicen que nunca tuvieron ningún problema con Mercado Pago. Esa fue la respuesta. No me dijeron sabemos que no está bien, no me dijeron bueno, tiene razón, o vamos a estudiar su caso, o no. Me dijeron nunca hemos tenido ningún problema, entendemos su consulta. Entre líneas quizás me hayan querido decir sabemos que es riesgoso, pero nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, a mi modo de ver las empresas financieras deberían evitar esto y debería ser un derecho adquirido del consumidor de no hacer escalas con la tarjeta de crédito. Cuando tú estás comprando algo y te dicen ingresa los datos de tu tarjeta de crédito, ya estamos mal. Porque quien lo sabe, quien sabe esos datos de la tarjeta de crédito es la emisora. Es OCA, por ejemplo, o Visa, o Mastercard, o quien sea. Nadie más tiene por qué estar haciendo de intermediario. Todos deberían redireccionarte hacia el sitio web correcto. Pero no, todos hacen escala en el medio. ¿En dónde? En este tipo de escala. Miren, aquí, Mercado Pago. Está como de moda mandar al cliente para acá, para que el cliente acá ingrese su tarjeta de crédito y luego quede registrar Mercado Pago. La cuestión es, en Mercado Pago, ¿pueden comprar con mi tarjeta? Y si yo almaceno información en los servidores de Mercado Pago, queda dentro de la órbita de ellos. ¿Y quién me asegura que no van a poder comprar con mi tarjeta de crédito? Es más, planteo la última duda antes de irme. Cuando le doy la tarjeta de crédito al mozo para que se la lleve y cobre, y se cobre, ¿quién me asegura que no están copiando mis datos? Con una lapicera, simplemente hay un papel. Anoto el dato del número de tarjeta de crédito, anoto la fecha de nacimiento, anoto el nombre de la persona y la cédula, que se las tengo que entregar también. Miren, todo lo que le doy para pagar dos cervezas. ¿Cómo comprometo mi seguridad? Solamente por pagar una cena, por decir algo. Después que esos datos quedan en manos de la persona, la persona puede ir y comprar en línea con mis datos. ¿Por qué? Volvemos a decir lo mismo. Porque lo que se pide al comprar en línea es el número de tarjeta de crédito, la fecha de nacimiento y los códigos de seguridad que tenga atrás. Que pasen bien.